Música Desde hace unos años y coincidiendo con la compra de Sun, Oracle vende soluciones conjuntas de hardware y software. Primero aparecieron Exadata y Exalogic y ahora el fabricante lanza al mercado español Database Appliance. Para hablarnos del producto estamos con Laura Sánchez que es la responsable del canal de hardware de Oracle. ¿Qué es exactamente Database Appliance? Bien, pues Database Appliance es una solución integrada que se ha lanzado desde Oracle dirigida a MidMarket que se compone de hardware más software. Dentro de lo que es hardware, lo forma lo que es un servidor, el almacenamiento, sistema operativo y dentro de lo que es el apartado de software, pues son licenciamientos que como característica principal de Database Appliance, el cliente paga según las necesidades de crecimiento que él tenga. Fundamentalmente, estos son uno de los puntos más importantes del Database Appliance, Pay as you grow. ¿Podrías explicar un poco en detalle en qué consiste esto del Pay as you grow? Bien, pues el Pay as you grow, como te comentaba, es pagas el licenciamiento según necesidades de las necesidades o requerimientos del cliente en el crecimiento. Va desde los dos cores hasta los 24 cores y siempre y cuando ya no tenga las licencias el cliente, puesto que si las tiene y no necesita más, simplemente compraría el hardware. ¿Qué canal la está vendiendo y cuántos distribuidores podrán entrar en la comercialización de la solución? Como te he comentado al principio, es uno de los puntos aquí de esta solución integrada, que es que va dirigida 100% a través del canal de Oracle, es decir, 20% indirecta. Por tanto, como sabéis, Oracle trabaja con dos mayoristas, que son Diasa, Arrow y Altimet, por tanto, son los mayoristas que distribuirán este producto a nuestro ecosistema de partners, su ecosistema de partners.